Vamos a cerrar la Worka en Granada, como colofón, una mesa redonda, con unos grandes compañeros, aquí Juan Hernando, que como colofón de tu... Es que no he podido llegar a tiempo, me habían encerrado ahí en un baño y nada, digo, bueno, al menos llego para esto. Rocío Ardivia, Fernando Puente y Juan Merelo. Dejo a Juan Hernando como moderado de la mesa y vamos a hablar. ¿A lo loco? Sin boina. No sé de qué me hablas. Bueno, muchas gracias por venir aquí a opinar y bueno, simplemente contaros un poco... A ver, Fernando. Ya estamos a última hora, ya... Bueno, vamos a hablar un poco de tres bloques principales. El primero es un poco el acceso igualitario a redes y la neutralidad de la red. Un poco los procesos de desigualdad y censura, la libertad en internet y la propiedad de la información y la vigilancia. Lo que quería hacer era... Está hablado, no estamos improvisando. Lo que quería hacer es soltar un poco las frases que muchos tenéis en la cabeza, que pensáis sobre estos temas y que intentásemos ver un poco si es correcto o si no es correcto y que opinaseis. Entonces, sobre la neutralidad de la red, algo que se suele oír es si yo pago más, ¿por qué no voy a tener un acceso prioritario o un mejor servicio? ¿Os parece...? Parece lógico. ¿Pero esto puede dar algún problema o...? Yo creo... Podéis hablar, ¿eh? ¿Tengo que hacerlo yo todo o qué? Gracias. Yo, antes de responderte a la pregunta, yo preguntaría al público quién no sabe, o lo contrario, ¿vale? Para que le dé más vergüenza. O sea, ¿quién sabe qué significa neutralidad en la red o lo que implica? ¿Puedes levantar la mano? ¿Ves? Genial. Significa la mitad de la sala, no tiene claro lo que significa neutralidad en la red, así que creo que Juan debería hacer una pequeña introducción sobre el tema. Es que no puedo hablar ahora, Rocío. Luego a lo mejor podemos apuntar, ¿no? Juan, ¿quieres contar un poquito en qué consiste el concepto, la idea de neutralidad en la red? Cuéntanos. Cuando he dicho que esto estaba preparado, es esto no estaba preparado. La neutralidad en la red como concepto, si no me equivoco, es probable, simplemente quiere decir que todos los datos tienen que ser tratados por igual y las operadoras que son las que nos ofrecen el servicio no pueden decidir esto sí, esto no, estos vídeos pasan, esto que no has pagado por ello no pasa. Y bueno, más o menos este es el tema. Pero yo creo que hay problemas con esto en algunos lados del mundo y eso, ¿no? Bastante, pues básicamente yo… Sí, cuéntalo. Básicamente lo que ha dicho Juan, la neutralidad en la red, la idea consiste en que los proveedores de internet, si hay neutralidad en la red, significa que no pueden bloquear o ralentizar los proveedores de internet, me refiero a cualquier empresa que te da internet, en España tenemos Movistar, etcétera, no sé qué, y que la idea es que las empresas que te proveen internet el servicio no puedan bloquearte o ralentizarte la velocidad para acceder a ciertos contenidos o a ciertas webs, de forma que tú puedes acceder por igual a cualquier tipo de contenido de web sin hacer discriminación por contenido, por tipo de… por empresa o… Porque tengan un acuerdo con ello. Exacto. Ha habido casos… ¿Por qué esto es un debate? Pues esto es un debate abierto ahora mismo porque hay muchos países del mundo, la neutralidad en la red no existe, de forma que los proveedores de internet tienen limitado o bloqueado el acceso a montones de webs, eso pasa en muchos países, China, por ejemplo, es un gran ejemplo, no tienen acceso a Facebook, no tienen acceso a Google, etcétera, pero luego, si nos vamos a los países occidentales, pues en el 2015 se aprobó una ley en Estados Unidos que decía que para garantizar la neutralidad en la red y para garantizar el acceso libre a internet por igual se marcaba o se aprobó que internet fuera como un servicio público como es el agua y la luz, de forma que los usuarios tenían de esa forma, fue como la forma legal de conseguir que las grandes operadoras no pudieran controlar tu acceso a internet. Decían que el acceso a la luz, al agua, al internet va a ser igual que cualquier otro… Es un servicio de interés público. ¿Qué ocurrió? Que eso ha durado dos años y en diciembre del 2017 se revocó esa ley, de forma que ahora en Estados Unidos de nuevo la neutralidad en la red en sí no existe y los proveedores de internet, de hecho lo hacen, ralentizan o incluso pueden llegar a bloquear contenidos de web que no quieren que tú accedas. Eso afecta a muchísimas partes, eso afecta a muchísimas cosas. Pero una de las cosas es que, por ejemplo, si una empresa que provee internet, las grandes, por ejemplo, ATT, Comcast, etcétera, tienen, por ejemplo, un servicio que dan de streaming, de vídeo o lo que sea, ¿qué pasa? Que estaban bloqueando, estaban relatizando y hubo una… Aquí en España ha pasado… Lo que dicen fue que bloquearon, prácticamente lo que estaban haciendo es ralentizar el acceso a YouTube y a Netflix y se denunció y eso está pasando a día de hoy. Entonces, para que tengáis un poquito una idea de lo que hay detrás. ¿Qué pasa? Que todo lo que pasa en Estados Unidos muchas veces termina ocurriendo o empieza a ocurrir en Europa también si no se legisla o no se regula. Es que yo creo que todo lo que pasa por esa red es de vital importancia. Estaba hablando Rocío, no solo desde el punto de vista de bloquear, que es un punto importante, no te dejo acceder a ese tipo de servicio. A mí me preocupa mucho más, y Rocío ha sacado un caso concreto de China que conozco porque he estado allí, pero pasa también aquí, que es el filtrado de la información. O sea, que tengamos claro que nuestra información viaja y posiblemente se filtra con cualquier tipo de interés. A veces te dicen que es estadístico simplemente, pero yo creo que es un valor muy importante el que esas redes conozcan esa tipología de tráfico, esa tipología de datos y la prueba es que cada vez nos van metiendo incluso dispositivos más inteligentes en nuestras casas para todavía tener más conocimiento, por así decirlo, de lo que nosotros estamos haciendo. Todos estos asistentes virtuales con los que ahora os estáis empezando a hablar y demás, empiezan a recopilar cada vez más información. Y están despiertos todo el día y transmiten. Sí que es cierto que por el otro lado cada vez queremos una internet más inteligente, un servicio más inteligente, queremos que todo esté más personalizado. Pero somos más vulnerables. Sí. Más. Y también porque compartimos muchos más datos que hace cinco o hace diez años. Entonces se nos conoce seguramente mejor. Ahora mismo hacer el perfil social de alguien es bastante fácil. O sea, se puede perseguir más o menos y sacar el perfil de alguien porque estamos compartiendo, dejando un montón de información, toda esa información que vamos dejando en todas estas redes de manera pública. Y a lo mejor hace cinco o diez años toda esa información no la estamos dando. Bueno, el problema de esto es un poco como en los bares, ¿no? O sea, quien tiene el grifo al final decide qué es lo que da, ¿no? Entonces en un bar pueden decidir si te dan cerveza o te dan Cruz Campo. Entonces... Esto puede parecer un poquito así, pero realmente así. Hay una novela que está prácticamente olvidada, se llama Isla en la red. Es una novela de Brude Sterling, género de cyberpunk. Y bueno, una de las cosas que sucede es que hacen algo que desde hace unos cuantos meses es posible. Hacen lo que se llama deepfakes, ¿no? Es decir, que en emisiones de algún presidente o de alguna persona de cierta relevancia pueden inyectar en tiempo real y pueden falsificar en tiempo real lo que está sucediendo. Es decir, basándose en las mismas palabras o basándose en las mismas posturas o en la que está haciendo esa persona puede hacer que esa transmisión haga algo totalmente diferente. Entonces, al final sucede eso, ¿no? Quien tiene la actuaridad decide a qué sabe el agua, ¿no? Y es así. Entonces, todo esto, bueno, lo podemos decir en negativo, pero yo creo que también se puede decir en positivo. Porque al final uno puede trabajar con cosas como redes privadas virtuales privadas que uno haya comprado, puede trabajar con la deep web, por ejemplo, puede trabajar con cosas por el estilo. De forma que realmente pueda recibir la información sin filtrar y sin que haya intermediarios que decida no solamente qué información vea o deja de ver, sino incluso puedan manipular la información que tú estás viendo en tiempo real. Aparte de, a ver, yo una cosa que todos lo estamos hablando como bloquear, como censura, pero yo digo, si a mí el WhatsApp me lo ponen gratis, ¿eso qué problema? ¿Gener algún problema o no? Estás perdiendo lo que decía antes Rocío, esa neutralidad, porque estás favoreciendo un servicio de un tercero para que realmente se utilice. Y es una práctica que empieza a ser bastante habitual en las operadoras y sobre todo de muy fácil captación en el público joven, porque utilizan ese tipo de redes. Mi hijo de 15 años, si le quitas el WhatsApp y el Instagram, lo matas. Que no acceda a wordpress.com, le da exactamente igual. Pero son sus canales de comunicación. Entonces, está favoreciendo, por así decirlo, o desfavoreciendo la otra parte de la neutralidad. Pero también, por otro lado, está favoreciendo el control de masas, porque si tú haces que al final el 80% de la población acceda a Internet solo a través de dos o tres servicios principales, y tú controlas la información que llega a esos dos o tres servicios principales, estás controlando la opinión de la gente. O puedes hacerlo más fácilmente. Sí, ha pasado con los monopolios en las cadenas de televisión, o sea, eso históricamente ha pasado. Aquí hace años solo teníamos una televisión, un proveedor de Internet, y hasta que no se ha empezado a liberalizar ese tipo de servicios no hemos podido hacerlo. A no ser que nos pongamos a tirar una red todos. Que es otra opción. Bueno, lo cierto es que al final esto sucede porque se crea una escasez artificial, ¿no? Porque se crea una escasez artificial en el sentido que te dicen solamente tienes cierta cantidad de gigas, pero si utilizas este servicio puedes utilizar unos pocos más gigas solamente de este servicio. Con lo cual, o sea, no solamente se está, digamos, reforzando ese monopolio, pero además estaba también yendo a otra cosa que yo quiero también relacionarlo con esto, es la libertad en el acceso a Internet. Porque al final lo que están restringiendo es la libertad en acceso a la Internet, digamos, sin ningún tipo de cortapisa o sin ningún tipo de barrera, ¿no? Eso es algo que tampoco se está plantando demasiado. ¿Por qué la gente, o sea, cuánta gente realmente tiene acceso a Internet? Yo recuerdo que no hace tanto tiempo, cuando empezamos con los blogs y tal, se ha hablado de que había un 23, 25%, 50% de gente que tiene acceso a Internet, ¿no? Hoy posiblemente esa cantidad sea bastante mayor, ¿no? Pero no sabemos tampoco cuánto es, ¿no? Y hay mucha gente que tiene acceso a Internet, pero tiene acceso a Internet cortado, con esos dos gigas más ese servicio que te voy a dar yo el que es, ¿no? Entonces, yo creo que… y es algo que sucede con todos los operadores. Entonces, yo creo que sí habría que abogar por esa igualdad en el acceso realmente a las redes, no solamente desde el punto de vista del consumidor, que es el que hemos tratado hasta ahora mismo, sino desde el punto de vista también del productor. La charla que tú has dado me ha gustado mucho, la de la IndieWeb, porque esa era realmente la promesa de Internet, ¿no? Acceso a las redes no para que tú puedas consumir más vídeos de YouTube o puedas consumir lo que sea, sino para que tú puedas crear tus vídeos, no en YouTube, sino en YouTube, en Vimeo o en donde te dé la gana, ¿no? Y yo creo que ese acceso como productor es mucho más interesante que el acceso como consumidor. Y es algo sobre… que prácticamente está fuera de debate porque la gente no se lo plantea y no le importa, ¿no? O sea, esa, digamos, imagen o arquetipo de la Internet como algo que se consume es algo que yo creo que está siendo mucho más dañino o digamos que está reforzando o está produciendo este tipo de otras cosas. Pero yo creo que tendríamos que dar un paso atrás y ver realmente si esa es la Internet que queremos, ¿no? Una Internet de consumidores y no una Internet de productores y de creadores y de creadores de contenido, si puede ser libre. Antes de irnos un poco al contenido, sí que quería ahondar un poco en el tema de la censura en Internet y esto que se oye a veces que, bueno, que los gobiernos tienen que vigilarnos por nuestra seguridad porque podríamos estar planeando algo muy malo y yo… ¿a mí me parece bien o no me tiene que parecer bien? Yo es que estoy aquí y hay que aprender. Es que al final todo el tema de la neutralidad en la red está directamente relacionado con la censura y con lo que es la libertad de expresión. Es decir, si tú piensas que las grandes operadoras y los proveedores de Internet pueden al final decidir cómo accede la gente a la información y a qué información pueden acceder, al final están decidiendo qué es lo que vas a leer, qué tipo de opinión vas a generar, etc. Es como si yo tenga una librería pública en Granada, pero hay dos salas. La primera sala tiene un metro cuadrado y tiene cinco libros. Y en la segunda sala solo puedes entrar si pagas más o si tienes ciertos privilegios. Al final, ¿qué pasa? Todo el mundo se queda en la primera sala y solo puede leer cinco libros. Al final solo tienen los puntos de vista que ellos quieren que tú tengas. Entonces, esto es lo mismo. Nosotros, evidentemente, esto está relacionado también con WordPress, está relacionado con el software libre, está relacionado con lo que hacemos a diario y con las herramientas que usamos. Es decir, si nosotros dejamos que las nuevas generaciones solo accedan a Internet a través de las redes sociales y solo, por lo tanto, crean opinión, leen las cosas que le están poniendo, al final estamos creando, por decirlo de alguna manera, prácticamente un ejército de borregos. Perdón por la expresión, pero al final es importante que nosotros también transmitamos el mensaje de decir oye, que cuando tú estás haciendo una web, ya no solo por el hecho de que estás haciendo una web, es que tú vas a ser el dueño de tu base de datos, es que tú vas a tener el control de tus backups, es que si alguien te quiere cerrar tu página web en Facebook, lo puede hacer mañana con un clic. Es que solo tienen que darle a un clic y hacerte una denuncia y Facebook te cierra la web mañana y le importa un pepino. De la otra forma, es la única forma en la que tú seas el dueño de tu contenido, en la que tú puedas decidir mandar el mensaje al mundo que tú dices, y no de la otra forma que estás controlado bajo las condiciones de política, de uso de Facebook o de otro, no sé qué, y bajo la censura que tienen las grandes empresas. ¿Y crees que si la gente no es consciente de esto que ahora contamos en plan en China pasa, en Turquía pasa, no nos sentimos como un poco en plan… Es que la gente no puede luchar contra lo que no conoce. Es que entonces si nosotros no hacemos el ejercicio de transmitir este conocimiento, de transmitir estas ideas, nuestras nuevas generaciones, nuestros mayores o la gente de amigos o nuestras familias, si no son conscientes, ¿cómo van a quejarse? Si no son conscientes de lo que estamos diciendo y de la importancia que tienen, ¿cómo van a hacer un movimiento? ¿Cómo se va a crear esa ola para cambiar las cosas? Yo creo que has añadido también un tema del acceso de los gobiernos a esa información, que es algo que yo sí apuntaría que es necesario. No desde el punto de vista de la censura, del bloqueo, pero sí que creo que es necesario, que es esa seguridad pasiva que más o menos todos tenemos. Hay ciertas transcripciones que se filtran, al final hay posibilidades de que estemos aquí confabulándonos para hacer algo raro, evidentemente, y alguien pueda hacerlo. O sea, que yo creo que, yo sí estoy de acuerdo con eso, que realmente va un poco en contra de lo que sería la libertad total en… No de expresión, la libertad… También se puede confabular en un bar y no por eso hay que controlar todos los barres. Sí, lo que pasa es que en digital es muy fácil de filtrar y esa charla de bar, bueno, no sé que te hayas dejado el Android abierto, es un poquito más complicado. Para mí, creo que sí es necesario. Claro, ¿quién pone el límite? ¿Quién es el que vigila desde ese lado? Porque a veces hablamos de los gobiernos, sí, pero el gobierno lo que hace es contratar una empresa privada para hacer ese servicio, que esa empresa luego tiene el típico brecha de seguridad y vuelven otra vez a estar nuestros datos. Y luego está el que está ciego de todo eso, no solo por desconocimiento. Ya, como no tengo nada que esconder, no pasa absolutamente nada, pues es también otra postura que puede tener la gente. Bueno, yo animo a que realmente, si no conoces tus derechos no puedes defenderlos, ¿no? Entonces, la mejor forma de defender los derechos es mediante la acción colectiva, ¿no? Y yo quería animaros a que conociérais un colectivo que se creó inicialmente aquí en Granada por parte de Paula de la O, tercera en ESUS, también Germán Martínez, y que ha crecido muchísimo últimamente. Tenemos un grupo de Telegrams, el grupo se llama Interferencias, entonces simplemente buscar interferencias. la dirección de interferencias.tech. Ahí hablamos de seguridad, de privacidad, y de todo tipo de, tanto de punto de vista, o sea, de todo tipo de derechos digitales, desde el punto de vista tecnológico, y también desde el punto de vista político, y desde todo punto de vista. Yo de verdad os animo a que conozcáis, porque hay unos debates muy interesantes, y además os anima precisamente a eso, conocer vuestros derechos, luchar por vuestros derechos. Nada, lo conozco, y es súper guay, he leído algunos posts y son geniales. Vale, volviendo un poco al tema de los... ¿Estamos muy negativos, Juan? No, yo creo que está bien, o sea, me estáis convenciendo... Estoy empezando a ver las caras de susto. No pasa nada. La tenían ya antes de cuando he estado yo hablando antes. Están entrenados. Sobre el tema de la... Al final está todo interrelacionado, la propiedad de la información, la vigilancia. Claro, está muy bien intentar transmitir el mensaje, pero en estos eventos igual menos, pero en muchos eventos sí que se habla mucho de marketing, de redes sociales y tal. ¿Cómo convences al que piensa que mis contenidos solo llegan a la gente si los publico en las redes sociales y no quieren ver o no saben ver o como más allá de lo que están haciendo? Es decir, yo si publico en Instagram y tengo 100.000 tal, pues luego pasan cosas, pero a mí eso... O sea, ¿cómo explicaríais a esa nueva generación prácticamente? Yo cuando me hacen esa pregunta siempre respondo con otra pregunta. ¿Cómo lo hacen las grandes empresas? Yo qué sé, ¿se pueden decir pesas, no? Yo qué sé, ¿cómo hace Coca-Cola? Por ejemplo, si tú te fijas en cualquier corporación grande, ellos lo que hacen siempre es nunca poner todos los huevos en la misma cesta. Es decir, ellos hacen, por ejemplo, cualquier campaña o cualquier de esto de publicidad, de producto nuevo, lo que sea, todo, absolutamente todo, está en sus manos, en su web o en su red. De forma que todo su contenido es decidido por ellos, está en mano de ellos, ellos son los dueños. Otra cosa es que luego compartan y hagan campañas en las redes sociales y utilicen las redes sociales para distribuir y para hacer que los usuarios terminen llegando a sus webs. De esa forma, si tú tienes un problema con una red social en concreto que te bloquea una página o no sé qué o no te muestra sus anuncios o lo que sea, te funcionan las otras. Pero tú no te concentras y pones todos tus huevos en una red social y haces todos tus... De esto es una red social. Porque en cualquier momento, si tú tienes a la competencia que te hagan, pues yo qué sé, con cinco, veinte o cuarenta cuentas, te denuncian a tu cuenta con cualquier motivo, dicen, están poniendo material y no sé cuánto, ¿no? Te bloquean la página de Facebook, te la han cerrado y ahora tardas una semana o dos semanas en que te la desbloqueen. Y tu empresa está a lo mejor en medio de una campaña de Navidad y ha perdido todo. Pues evidentemente, si no tienes todos los huevos en la misma cesta, no te pasa. Tú tienes todo tu material, eres dueño de tu material, tienes tu control de tu base de datos, tienes todo y luego utilizas a las redes sociales. Yo creo que las redes sociales era el altavoz que no tenían, evidentemente, las empresas. Seguro que muchos lo habéis conocido, si lleváis muchos años en Internet, en Internet hubo una época que poníamos la página web, nadie venía a visitarnos porque navegábamos tres. De repente salieron los buscadores, entonces competíamos en el buscador, la gente buscaba en el buscador y nos llegaba. Pero ahora hay que ir a buscar a los usuarios, que es un poco lo que les pasa a las empresas. Y los usuarios ahora mismo principalmente están en redes sociales. Entonces utilizan ese altavoz. No solo las empresas, sino también esos usuarios que tú decías ahora, Juan, los adolescentes o los que solo están utilizando ese tipo de medios. De una manera muy fácil, tienen un altavoz muy potente. Es decir, el fenómeno influencer que hemos vivido y seguro conocéis en los últimos años ha sido un boom. Yo trabajo para hacer webs y conseguir 100.000, 200.000 suscriptores en una web, os puedo asegurar que es un trabajo importante. Y tenemos el caso contrario, que estamos viendo como gente absolutamente desconocida, sin tener conocimiento al día de Internet, una cara bonita, una buena gestión de marca o lo que sea, consiguen ese objetivo, que es un objetivo de marketing. Realmente, como bien dice Rocío, pasado mañana cambian las reglas del juego y desaparece completamente. Pero esas redes les han ofrecido ese tipo de altavoz que yo creo que en Internet o no hemos sabido hacerlo o nos han ganado la tostada. A lo mejor hay gente más lista que nosotros. No, 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 no. ¿Te has visto este público? Bueno, yo a la gente le diría que lo importante siempre ha sido la conversación. O sea, cuando se crearon los blogs, los blogs inicialmente siempre llevaban comentarios y lo que importaba era que tú hablaras y no que en tu estadística apareciera tanta gente que tenía no sé cuántos accesos desde China, desde un blog, sino realmente la gente que te contestaba. Yo creo que al final uno está en la red simplemente por buscar gente. Yo muchísima de la gente que he conocido en los últimos 20 años lo he conocido primero a través de la red. El otro día iba corriendo por la T4 y se me quedó un tío mirando y dice identifícase. Y claro, no lo había visto en mi vida. Simplemente lo conocía de Twitter, ¿no? Y dice soy manutí. Y digo, coño, manutí, tal. Al final lo importante es eso, ¿no? O sea, no debemos de olvidar que las redes sociales son redes sociales, no son, digamos, no son carreras, no son un podio, no son un ranking, son simplemente redes sociales. Y lo importante al final es que se creen esas relaciones sociales y que sean redes sociales pues más o menos de calidad, ¿no? Y al final importa poco que tengas 100.000 lectores y ninguno de esos lectores se molesta en decirte oye, no tienes razón o tienes razón o me gusta lo que has dicho o me he aspirado para hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que al final eso es lo que hay que buscar y es lo importante y eso no te lo va a dar más seguidores, más likes o más... ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Tengo ahí un par de bolas extras que lanzar. ¿Estas se lanzan las fáciles? Sí, sí, sí. Una cosa que también se oye por ahí entonces yo como soy una esponja me lo quedo todo y relacionado un poco con esto pero también con el software libre ¿para qué voy a pagar a un desarrollador o una empresa de software libre por un programa o por un desarrollo tal si una multinacional llamémosla X o G o la que sea me da ese programa o esa funcionalidad gratis? ¿Cómo está ahí la situación? ¿Cómo convencer a la gente si realmente merece la pena? O sea, que el software libre no tiene por qué ser siempre gratuito que a la gente hay que pagarle y esas cosas y... Hay un montón de motivos ¿Quién empieza? Pero... No, 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 venga Me alegra que me hagas esta pregunta Y vamos bien de tiempo Cinco Vale, bueno Yo creo que lo interesante del software libre es que el software libre nunca es un producto El software libre es un proceso Entonces, cuando tú estás usando software libre no eres simplemente un usuario de software libre Es una persona que estás contribuyendo a que eso mejore Está animando al desarrollador o desarrolladora para que sigan trabajando y sobre todo simplemente poniendo un informe de error o diciendo estoy usando esto estoy usando lo otro Estás contribuyendo a crear conocimiento y estás contribuyendo a distribuir conocimiento Entonces, yo creo que eso es realmente lo importante El que se consiga dinero o no se consiga dinero al final no tiene tanta importancia porque realmente los modelos de negocio que están basados en vender software son unos modelos de negocio realmente pequeños O sea, la mayor parte de los modelos de negocio hoy en día se hacen por alojar software o por dar ese software como servicio Es decir, Wordpress no hace dinero vendiendo copias de Wordpress Sería absurdo O sea, hoy en día no hay un CMS que sea de pago No sé si antes lo había Creo que había uno de IBM pero hoy en día no lo hay ¿Por qué? Porque lo que hace es que se vende ese software como servicio Y tú usando Wordpress y también contribuyendo con tus plugins contribuyendo con tus temas contribuyendo con informes de raw con las traducciones son súper importantes Con todo eso estás contribuyendo a crear conocimiento y estás contribuyendo a que la gente se libere libere su conocimiento y pueda expresarse Y yo creo que eso es realmente lo importante Al final más dinero menos dinero O sea, puede ser la persona más rica del cementerio Pero el conocimiento que has creado y el conocimiento que has transmitido yo creo que eso es realmente lo que queda y lo realmente importante Voy a hacer un poco ahora de malo Yo sobre todo trabajo en el mundo empresarial y ahí sigue siendo complicado transmitir estas ideas sobre todo con empresas que llevan mucho tiempo y demandan muchas veces que seguro que lo habéis escuchado el saber quién está detrás de esto Porque cuando ellos tienen un problema cuando compran una licencia de la empresa X hay una empresa X que cobre el soporte o no pero siempre hay alguien por detrás Y al final da la sensación con este tipo de software servicios plataformas como queramos llamarlo que cuando esas empresas ven que es de tipo open source pues todavía tienen ciertas reticencias porque parece que no hay nadie detrás que luego podemos explicar el caso concreto que tenemos aquí con Wordpress o puede pasar con otros ahí detrás pues evidentemente la gente la comunidad los que apoyan un montón de empresas ¿sabes? O sea los puedes ir convenciendo de esa manera pero es complicado yo vivo en eso y te digo que es bastante complicado Sí me gusta decirles también que el apostar por este tipo de tecnologías te hace también que te liberes un poco de la marca es decir si yo instalo un CMS por ejemplo Wordpress se lo puedo contratar este señor me lo puede luego arreglar este señor este señor este señor este señor si yo contrato un software muy 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 específico en el que solo hay cinco personas en España pues te aseguro que el precio va a ser muchísimo más caro y el día que son cinco personas es decir esas tecnologías cautivas que existen en el mercado esos legacies que seguro que habéis escuchado por ahí cuando esa gente que hace el mantenimiento desaparece te conviertes en cautivo del software o sea que yo creo que es algo que podemos vender también como parte positiva porque el conocimiento como decía Jota está ahí y lo podemos hacer todos y es la maravilla un poco que podemos tener gracias a eso y yo destacaría también por seguir creciendo es decir si tú eliges software libre significa que tú vas a tener acceso al código y que tú puedes tener a cualquier persona que entienda el código y que pueda en cualquier momento seguir desarrollando mejorando y cambiando lo que le dé la gana sin depender de esa empresa en particular que es la única en España que tiene por ejemplo pero Rocío eso lo hemos vivido durante los últimos 30 años y se sigue más o menos viviendo en muchos entornos y en muchos muchos tipos de servicio no hay no hay software libre o es mínimo también a lo mejor se hace también poca didáctica sobre los beneficios que tiene a lo mejor mucha gente no sabe lo que implica el software libre el software libre implica cuatro libertades cualquier software de cualquier cosa no tiene que ser wordpress pero puede ser cualquier software cualquier programa que se haga si es software libre tiene cuatro libertades la primera libertad es la libertad de poder utilizar estudiar el código estudiarlo y como era y usarlos en restricción para cualquier motivo el segundo era que podías el segundo era que podías modificarlo y copiarlo vale y eso entonces la cosa es que prácticamente tienes la libertad de distribuirlo de modificarlo de distribuir tus copias modificadas y por lo tanto de esa forma también y también lo que se hace es que se innova más rápido es decir si yo en mi empresa o cualquier colega yo estoy haciendo algo que creo que puede beneficiar a otras empresas y a otros colegas si yo estoy utilizando software propietario yo tengo la obligación legal de solo utilizarlos dentro de mi oficina pero si pero de esta manera lo que se puede hacer es innovar más rápido en las instituciones públicas para ahorrar dinero en nuestros negocios propios y ¿sabes? y yo he hecho una modificación que le sirve yo que sé a la Universidad de Granada oye pues la Universidad de Granada a lo mejor se la pasa a la Universidad de Sevilla y le ha hecho ahorrar dos millones de euros pues bienvenido sea colaboremos para mejorar sí que es cierto que las grandes corporaciones se han dado cuenta de eso y porque estaban perdiendo cuota y vuelven otra vez a a atacar por así decirlo la base la base de los que van a venir a internet pues regalando también ese software que parece que es gratuito pero realmente es propietario o sea que no es que no es es libre al final ser consciente de lo que son las licencias por eso digo que no uséis sublime text no uséis sublime text bueno chicos me están diciendo por el pinganillo no sé qué que me van a echar montando un espectáculo solo una pinganillo que está pasando una última una última pregunta muy rápida en que digáis simplemente en una frase otra cosa que sé que está pensando toda esta gente es que vale que todo esto está muy bien pero que aquí cada uno es una persona y que realmente que poder tenemos contra los políticos contra las multinacionales si yo estoy aquí yo solo y lo que yo diga entonces ¿qué debería sacar la gente de aquí para poder decir pues puedo hacer X o no puedo hacer nada o esto simplemente es un debate pues yo creo que todo el mundo puede poner su granito de arena yo creo que utilizar software libre apoya el software libre como ha dicho JJ y solo por el hecho de utilizarlo y darlo a conocer a los demás ya ayudas ya ayudas a que a que más gente lo conozca y y prácticamente yo lo veo es decir yo yo lo que hago es que yo lo que pasa es que en mi caso personal yo comparto los valores los valores de este tipo de proyectos y yo creo que colaborando si todos colaboramos crecemos más y que en lugar de competir yo prefiero colaborar y compartir la las cosas que se inventan para que todos crezcamos mejor y se mejora el ecosistema así que colaborar compartir si yo me quedo con la parte de difusión muchas veces no hay crecimiento de cierto software libre sobre todo en entornos empresariales porque directamente te dicen que lo desconocen el software ofimático tradicional que todos conocéis y tenéis en la cabeza y está hay también un software ofimático de tipo open source pero como nadie se lo ha explicado y nadie lo ha puesto pasaba igual con los sistemas operativos o pasaba igual con los CMS es decir esa valor de difusión es la que nos va a hacer extender muchísimo más pues estas propiedades que tenemos con el software o sea para mí me quedo con la parte de difusión dar a conocer este tipo de eventos también es parte de eso dar a conocer todo eso me dejáis la última palabra yo lo único que quiero deciros es que creáis conocimiento libre ahora ya id y publicar algo en vuestro blog y ponerlo en licencia Creative Commons ir a la Wikipedia editar de alguna persona que deba estar en la Wikipedia por ejemplo muchísimas mujeres sobre todo científicas no están en la Wikipedia deberían estar en la Wikipedia por favor ponerla y ya y hacerlo ¿vale? si publicáis imágenes de este evento ponerlo en la licencia Creative Commons y hacerlo ya apoyar el software libre simplemente ir al repositorio ponerlo en la estrellita eso ayuda bastante si necesitáis poner un issue ponerlo no digáis simplemente esto no me funciona no voy a usarlo poner un issue el software libre conocimiento libre contenido libre lo hacemos entre todos así que hagámoslo pues me ha quedado todo mucho más claro todas las preguntas que traía muy bien así que nada creo que nadie me va a venir a echar de aquí yo es que con un micrófono los que no me conocen muchas gracias a Rocío a Fernando a JJ grandes gracias